Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Antes de empezar este vídeo os recomiendo que os paséis por la parte número 1 y número 2 que está en el canal Por si aún no lo habéis visto Para entender mucho mejor lo que vamos a explicar y a tratar en este capítulo Sobre la teoría de la relatividad especial de Einstein En 1905 Albert Einstein determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores Y que la velocidad de la luz en el vacío era independiente del movimiento de todos ellos Esta teoría introdujo un nuevo marco para toda la física y propuso nuevos conceptos de espacio y tiempo La relatividad especial o restringida toma su nombre por precisamente una limitación fundamental Aplicada solo a marcos de referencia inercial pues en estos la ley de la inercia es válida Un objeto se mantendrá en reposo o moviéndose en línea recta a velocidad constante a menos que una fuerza intervenga para cambiar este estado Además se denomina especial ya que no se tiene en cuenta la gravedad como variable Más adelante veremos como la introduce Einstein en la teoría de la relatividad general Volviendo con la teoría de la relatividad especial se establecieron nuevas ecuaciones que facilitan pasar de un sistema de referencia inercial a otro Las ecuaciones correspondientes conducen a fenómenos que chocan con el sentido común Como son la contracción espacial, la dilatación del tiempo, un límite universal a la velocidad, la equivalencia entre masa y energía O la relatividad de la simultaneidad entre otros Siendo la fórmula E igual a mc cuadrado o la paradoja de los gemelos dos de los ejemplos más conocidos Esta teoría está basada en dos principios fundamentales, también conocidos como los postulados de Einstein En primer lugar, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales En segundo lugar, la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales Cualquiera que sea la dirección, el sentido de su movimiento y la velocidad de la fuente Con el segundo postulado, el resultado del experimento de Michelson y Morley queda explicado por principio Y las transformaciones de Galileo quedan descartadas puesto que no dejan invariante la luz Por este motivo, queda la tarea de encontrar unas transformaciones equivalentes a las de Galileo Pero que respeten estos postulados De esta forma, surgen las transformaciones de Lorenz Estas ecuaciones presentan profundas diferencias respecto a las de Galileo Esto se debe a que dejan invariantes la velocidad de la luz y las leyes del electromagnetismo de Maxwell Pero no las leyes de Newton Las transformaciones de Lorenz pueden deducirse de los postulados de Einstein Si se definen sistemas de referencia inerciales adecuados Dichos sistemas requieren la existencia de un reloj en cada punto del espacio Sincronizado con todos los otros relojes del mismo sistema A partir de estas expresiones que estamos mostrando por pantalla Se hacen patentes las siguientes propiedades En primer lugar, tanto la posición como el tiempo que mide cada observador Son diferentes y su velocidad relativa no es nula Así, el tiempo pierde el carácter absoluto que tenía en la mecánica clásica Por otro lado, si la velocidad relativa entre los sistemas de referencia Fuera igual o superior a la velocidad de la luz La constante gamma sería infinita o imaginaria Lo que indica que no es posible que se dé esta circunstancia De esta forma, podemos concluir que las transformaciones de Lorenz Se reducen a las de Galileo en el límite de velocidades pequeñas Respecto a la velocidad de la luz Como dijimos en anteriores vídeos Para obtener la transformación de velocidades de Galileo Derivamos las ecuaciones respecto del tiempo Que era el mismo en los dos sistemas de referencia Pero en este caso, para obtener la transformación de velocidad de Lorenz Debemos tener presente que el tiempo es distinto en cada sistema de referencia A la hora de derivar Estas ecuaciones se denominan adición relativista de velocidades En el próximo capítulo, entraremos de lleno en la teoría de la relatividad general Espero que os haya gustado Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este Suscribíos, dadle a like, activad la campanita, dejad un comentario Y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!